En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Marca con una señal la frente de los que lloran por las prácticas abominables que se realizan en Jerusalén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días oí que el Señor gritaba con voz potente, acérquense los que van a castigar a la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron en dirección del pórtico que da al norte seis hombres, cada cual con su arma mortal en la mano. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche para escribir. Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce. La gloria del Dios de Israel, que descansaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba en la cintura el estuche para escribir y le dijo, recorre a Jerusalén y marca con una señal en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad. Y oí que les dijo a los otros, recorran la ciudad detrás de él y maten sin piedad ni compasión. Maten a los viejos y a los jóvenes, a las doncellas, a los niños y a las mujeres, hasta que no quede ni uno. Pero al que tenga la señal en la frente, no lo toquen. Comiencen pues por mi santuario. Entonces ellos empezaron a matar a los ancianos que estaban delante del templo. Y el Señor les dijo, profanen el templo, llenen sus atrios de cadáveres y salgan después a matar a los que se encuentran en la ciudad. Luego la gloria del Señor se elevó del umbral del templo y se posó sobre los querubines. Al partir los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos. Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental del templo del Señor y la gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Kebar y reconocí que eran los querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y unas como manos bajo las alas. Sus caras se parecían a las que yo había visto junto al río Kebar y todos caminaban hacia el frente. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Bendito sea el Señor. Alábenlo, sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones. Su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado grave, ve y amonéstalo a solas. Si te escuchan, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios quiere la salvación de todos. La visión que el profeta Ezequiel tiene es la de una destrucción completa de la ciudad. El desastre comienza en el santuario, donde el mal de la idolatría era crónico y termina en las calles, donde el ambiente estaba lleno de violencia. En esta visión, el profeta intercede por el pueblo pecador, pero es demasiado tarde. Sin embargo, para algunos queda una oportunidad de esperanza, porque seis hombres serán los encargados de las ejecuciones. Nadie podrá librarse de esta destrucción, excepto los marcados o señalados, aquellos que no consintieron la idolatría. La marca que ha impreso en su frente será el símbolo de fidelidad y de salvación del exterminio. Sin embargo, Dios quiere la salvación de todo, incluso si los malvados se apartan de sus iniquidades, cumplen la ley y hacen lo que es justo, vivirán. El evangelio de hoy nos habla del principio cristiano de la corrección fraterna, unidos a la primera lectura. Dios quiere que todos se salven. La raíz de la esperanza está en un cambio de mentalidad, en una conversión del corazón. En esta oportunidad, Jesús nos invita a manifestar al hermano lo que nos incomoda, a dialogar, conversar, debatir, intercambiar ideas y así poder edificar, construir, sumar, soñar dentro de la escucha sincera y del encuentro. Perdonar para aceptar al otro tal como es y no como yo quiero que sea. Perdonar para poder sentirnos libres y poder caminar juntos por los caminos que Dios nos traza cada día. Amén.